Una de las redes sociales más populares y con mayor número de usuarios del momento es Facebook, siéndose el motivo por el cual todos quieren ser parte de un entorno social que les permitirá conversar con sus amigos y quizá conocer a unos cuantos más. Es tanto el fanatismo por tratar de ser parte de esta red social, que inclusive algunos de sus usuarios han llegado a abrir más de una cuenta con el único objetivo de brillar con luz propia por sobre los demás. Si has adquirido más de una cuenta en esta red social entonces quizá la siguiente pregunta, duda e interrogación valga la pena mencionarlo en este momento. ¿Perdiste la clave de tu cuenta de Facebook? ¿No sabes cómo recuperarla fácilmente? A estas dos sencillas preguntas te tengo una gran solución aunque, por el momento mencionaré a un pequeño truco para Mozilla Firefox, pues este viene a ser el navegador de internet más popular y con mayor acogida del momento. Solo tienes que seguir los siguientes pasos para lograr recuperar tu cuenta de Facebook siempre y cuando la misma no haya sido bloqueada por algún tipo de infracción que cometiste en un momento determinado. En primer lugar deberás abrir a tu navegador de internet. Tienes que seleccionar al icono de hamburguesa ubicado en la parte superior derecha. De la pequeña ventana de configuración que se muestre, tienes que elegir a las opciones. Ahora solamente tienes que ir hacia la pestaña de seguridad. En el área inferior existe un botón que dice contraseñas guardadas. Al hacer clic en dicho botón aparecerá una nueva ventana, en la cual estarán presentes todas aquellas contraseñas que utilizaste en este navegador de internet. Si no realizaste algún tipo de limpieza del sistema operativo, allí tendrás que elegir únicamente al nombre de dominio de Facebook asociado a tu perfil. Un poco más abajo podrás admirar un pequeño botón que dice mostrar contraseñas, al cual tienes que presionar para que los asteriscos desaparezcan y en cambio, se pueda ver a la contraseña registrada. Eso es todo lo que necesitas hacer aunque, también debes considerar que si en un momento determinado todos se enteran de este pequeño truco para descifrar la clave de Facebook alojada en un ordenador específico, entonces tú también deberías tener cuidado al dejar el equipo solo. Unas cuantas recomendaciones que te puedo dar en este momento es que, trates de utilizar una contraseña maestra para que la clave de Facebook no quede registrada en el navegador. Cuando dejes al ordenador solo, active el bloqueo de pantalla con contraseña. Mejora las condiciones de seguridad y privacidad en tu perfil de Facebook. Asocia un número telefónico a tu cuenta personal de Facebook. Los dos últimos consejos que te he mencionado son muy importantes, ya que ellos impedirán que una persona que no seas tú, puede ingresar a tu cuenta de Facebook desde otro navegador de internet, pues de darse esa situación, inmediatamente llegará una notificación a tu teléfono móvil. Gracias. 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 Gracias.